Hola, buenas tardes. Salió el sol. Quiero contarles, quiero que hablemos de él. ¿Lo conoce usted a él? ¿Sabe quién es? Usaba en su cuello una calavera con dos huesos. Bueno, la gente maleducada podía decir, oh, y perteneció a Skull and Bombs de los Butch. Esos símbolos son más antiguos que los Butch y toda esa gente. Es como los símbolos draconianos. Tengo ahí atrás, bien lejos, tengo un escudo con un dragón. Eran las órdenes antiguas en las que pelearon los patriotas. De hecho, unos caballeros que fueron expulsados por herejes. Aquí hay otra de honor Rodríguez, con la calavera y los huesos ahí. Que fueron expulsados en 1314 por herejes en Europa. Herejes eran ser amigos de judíos y de árabes. Eso. Los expulsaron y eran órdenes de caballería que tenían flotas de barcos gigantes. Y cuando iban a la guerra ponían esas banderas. Era como hasta la muerte. De hecho, él tenía un ejército privado, igual que aquí les tenía los mirmidones. Manuel Rodríguez Erdoíza, de origen vasco, tenía su propio ejército personal. Unos pocos nomás. Que se llamaban los úsares de la muerte. Ahí tienen más información. Resulta que hace 205 años atrás, en un día como hoy, lo asesinaron. Lo asesinaron. Alguno dice que se quiso escapar y le pegaron balazos. La verdad, recuerdo hace 5 o 6 años, mi mejor amigo Diego Vergara, y vecino de Pumanque, el lugar donde se escondía y tenía a su amante, su mujer, Manuel Rodríguez, donde tuvo su único hijo, Juan Esteban. Él contaba que desde la antigüedad, Manuel Rodríguez no era una persona solamente famosa por por su carácter y todo eso. Era una persona brillante que no pertenecía a nada que usted conozca o que yo conozca. Que las ideas de él, estoy seguro que usted las desconoce absolutamente. Y mi amigo me contó que estando en China, recibió la información de cómo lo mataron. Lo asesinaron a culatazo. Culatazo es lo quebraron entero. Lo quebraron. Todo el cuerpo, todos sus huesos. Y después lo remataron a balazo. Manuel Rodríguez Herdoíza. Conocido como el guerrillero. El único de los revolucionarios antiguos en el que estaba también mi tatarabuelo. El único que tenía estudios universitarios. Estudió en la Universidad de San Felipe. Para abogado. Y se recibió. A los 16 años era abogado. En fin. Este hombre era hijo de un agente de aduanas del rey. Del rey. Como su mejor amigo. El general José Miguel Carrera. También. Él peleó en las guerras napoleónicas. José Miguel Carrera, su amigo. Primer director. Supremo acá en Chile. Él peleó por el rey. En las guerras napoleónicas. Y hay una carta interesante. Que le envía este hombre. Manuel Rodríguez. Asesinado. Hace 205 años atrás. Hay una carta interesante. Que le envía Manuel Rodríguez. Nada menos que. A José de San Martín. ¿Sí? ¿Y sabe de qué trata la carta? Le cuenta. ¿Cómo son los chilenos? ¿Cuál es el carácter del chileno? ¿Se puede confiar en los chilenos? ¿Los chilenos son los ingleses de Latinoamérica? ¿Quiénes son los chilenos? Esta es la opinión de los chilenos. Según Manuel Rodríguez Ardoiza. De origen vasco. Los chilenos no tienen amor propio. Ni la delicada decencia de los libres. Entre los chilenos. La envidia. La emolgación baja. Y una soberbia absolutamente vana y vaga. Son sus únicos valores y virtudes nacionales. La nobleza de los chilenos se llena sin protestar su preferencia a los moros que a vivir con los españoles. Y se entiezan. El pueblo medio de los chilenos es infidente. Anda ahí chismeando, inventando cosas. Y codicioso. Los artesanos chilenos. La gente que trabaja en arte, en bellas artes. Ahora uno piensa en artesano. Uno se imagina a la persona que hace aros nomás con alambre. No, artesanos es lo que hacían. Todo tiene que ir con arte. Desde hacer los vasos. Todo. La talabertería. Esto es de cuero, por ejemplo. Eso. Los que hacían todas nuestras cosas. Los que trabajan con sus manos. Son la gente de mayor razón y de mayor esperanza. La última plebe tiene cualidades muy convenientes, pero anonadada por la constitución de su rebajadísima educación y degradada por el sistema general que los agobia. Con una dependencia feudataria, demasiado oprimente, se hace incapaz de todo, si no es mandada por el brillo despótico de una autoridad reconocida. Esta es la carta de Manuel Rodríguez a San Martín. Pero ahora se las voy a leer yo, como se las leería a mis hijos. Porque ninguna lectura se hace así. Se hace por párrafo. Y se medita en ello. ¿Ya? Ahí va la carta de nuevo. La carta de Manuel Rodríguez, el guerrillero, al general San Martín. Esta carta se la envió en 1816, dos años antes de su muerte. A todo esto el general San Martín le escribió unas cartas después a O'Higgins diciéndole Cuidado con este tipo. Cuidado. Es un hombre libre. Es un pensador libre. Un libre pensador. Hay que ponerle remedio a ese bicho. A los bichos se les ponía veneno. Ahí va la carta de nuevo. Los chilenos no tienen amor propio. No se aman a sí mismos. No tienen conciencia de sí mismos. No se gustan a sí mismos. Y si alguien se gusta a sí mismo, ¡ah! ¡Ah! Eso. No tienen amor propio. No son como la gente de otros países. No son como los vascos, por ejemplo. Los vascos, donde viene Manuel Rodríguez. Ustedes saben que los vascos se dice que son los descendientes directos de la Atlántida. Primo, hermano, genéticamente de los celtas. Gente potente. De más allá de la aurora boreal. Emparentada con los dioses y las diosas. Ese nivel. Bueno, ¿qué dice? Los chilenos no tienen amor propio. No se aman a sí mismos. No tienen amor por sí mismos. No quieren lo suyo. Usted vea las calles. Vea cómo escupen. Cómo tiran papeles. Cómo hacen graffiti. Cómo desordenan. Rompen. Esto es así desde hace dos siglos. Los chilenos no tienen amor propio, dice Manuel Rodríguez Erdoiza. Ni la delicada decencia de los libres. Cuando la persona es libre, es una persona decente, de buenas maneras, delicada. No se refiere a un débil. No se refiere a manerado. Delicado. Que cuida. Que embellece. Que usa bien el lenguaje. Se nota cuando la persona es delicada. Uno desea que sus hijos estén rodeados de gente educada y delicada. Gente noble. Gente amable. Gente que se preocupa por los detalles, si quiere. Dice que los chilenos no son así. No tienen amor propio. Ni la delicada decencia de los libres. Cuando uno es libre, ¿para qué hubiese usado libertad? ¿Para andar robando, matando, violando, drogándose? No. Lo usa para construirse. La envidia de los chilenos. La emulación baja. ¿Qué es emulación? Que andan imitando. ¿Se han fijado? Yo me he encontrado personas que se han hecho un collar parecido al mío. Se ponen una cuestión. Y que creen que así, poco menos que se van a asaltarse el proceso. Tengo, no sé, en mi casa, tengo 800 libros. Todos ellos leídos. Esto no es por parecer. Esto es por ser. Estos son recuerdos de viaje. Del Líbano. Qué sé yo. La envidia, la imitación estúpida y una soberbia absolutamente vana y vaga. ¿Ustedes conocen gente así? Me acuerdo cuando un hombre acá, chileno, se ganó un premio en un concurso. Un concurso que había que anotar qué equipos de fútbol iban a ganar el domingo en los partidos. Y era un zapatero, creo. No me acuerdo quién era. Y la persona se ganó una millonada. En el año que vino, no tenía nada. Se lo gastó todo, cerrando prostíbulos, llevando a todos sus amigos. Una locura. Y cuando lo entrevistaron, el tipo era un soberbio. Estaba así. Sí, sacaba un billete. Una soberbia absolutamente vana y vaga son sus únicos valores y virtudes nacionales. Eso opina Manuel Rodríguez de los chilenos hace 200 años. La nobleza, la gente de mayor poder intelectual, entre comillas, o económico, se llena sin protestar su preferencia a los moros. Ellos preferían a los enemigos de los españoles. Porque sí nomás. No, los españoles son todos malos ahora. El padre de él trabajaba para el rey. En la primera constitución él reconoce al rey Fernando VII como un rey legítimo, pero que no tiene poder en Chile. No hay gente, ¡ah! Es que los otros son los malos. Eso está bien para adolescentes e imbéciles. Nosotros íbamos a seguir comerciando con Europa. ¿Usted cree que todo lo que íbamos a hacer aquí, plantar aquí, no íbamos a comer nosotros mismos? ¿Cuántos chilenos creen que en esa época? El comercio iba a seguir funcionando. Hay que tener buenas relaciones con todos. Era gente inteligente, educada. No partidista como ahora. Hoy no, que los de la derecha son todos malos. Los de la izquierda son todos malos. Los de acá están todos los buenos y allá están todos los malos. Esas cosas tan tontas y tan fáciles de ser asimiladas por la gente local. La nobleza, la gente de arriba, se llena sin protestar su preferencia de los moros que vivir con los españoles. Y se entiezan, andan así como citripios, ¿sabes? Hablando así con la papa en la boca. ¿Saben por qué hablan así? Para sonar como los ingleses. Lo mismo pasa en México y en todos nuestros países se ponen igual. Esto es una carta que mandó Manuel Rodríguez de San Martín hablando de los chilenos. Y en su país, ¿acaso no es parecido? El pueblo medio, la clase media, emergente, es infidente. Anda puro chismeando y hablando de cosas que no entiende. No, que esta persona, como no tienen amor propio, andan afuera. El pueblo medio es infidente y es codicioso. Ay, que quiero esto, que quiero lo otro. Ay, que este auto del vecino, que la gustión, que la zapatilla, que el iPhone 14, qué sé yo. Tonta la gente. Los artesanos, la gente que trabaja con sus manos, que es artista. El oficio de artesano le pide detenerse, dibujar, pensar. Los artesanos son la gente de mayor razón y de más esperanza. Y la última plebe, la gente más pobre, no los llama pueblo. Ojo con eso. El pueblo es la gente educada de un país. No está incluida la gente que no es educada. O que no está bien educada. Ojo con eso. Porque se usan las palabras para engañar a la gente. La última plebe tiene cualidades muy convenientes. Hay gente re buena ahí. Hay gente noble. Que si uno va y dice, ya, vamos a hacer esto. Va y se suma y vamos a hacer esto. Vamos a hacer una carretera de aquí a Valparaíso. Ya, hagámosla. Vamos a construir esto. Vamos a hacer estas estancias para nuestros caballos. Se suman. Vamos a aprender esto. Vamos a aprender a leer, a estudiar. La última plebe tiene cualidades muy convenientes. Pero anonadada. 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 Esto no tiene nada que ver con un bidet, como podría pensar usted, señora. No, anonadada significa sobrepasada. Anonadada, por constitución de su rebajadísima educación, tienen tan poca educación que no les da. No les daba en esa época para entender, para razonar lo que pasaba. No tiene elementos intelectuales, emocionales, para darse cuenta de la realidad. Anonadada, por su baja educación y degradada por el sistema general que les agobia. Pobreza. El ejército de Mitad Tarabuelo ni siquiera tenía un uniforme. Nada, andaban así, pobres. Y con una dependencia feudataria que necesitan que el Estado, un papá, un líder. Demasiado pirimente, dice, no hace nada si no es mandada por el brillo despótico, incluso, de una autoridad reconocida. Terminan siguiendo cualquier tipo que lo sea duro. Por eso los sistemas totalitarios que rigieron Europa del Este, especialmente, y que asesinaron a centenas de millones de personas, sumándole a los de China. La gente no dice nada. Matan a gente por millones, no dicen nada. Tan rebajada su condición. La plebe más baja dice que no... Hay gente buena ahí, pero no se puede hacer mucho. Esa es la opinión de Manuel Rodríguez, del pueblo chileno. Manuel Rodríguez fue a caballo, se metió al Palacio Presidencial a decirle al presidente O'Higgins por qué habían asesinado a sus amigos, los hermanos Carreras, injustamente, en Mendoza. O'Higgins lo tomó preso y le dijo, oye, ¿sabes qué? Te tomo preso porque estás muy exaltado, te voy a llevar a estudiar a Estados Unidos, pero mientras te voy a tener preso. Pero te voy a llevar para que tomes un barquito ahí en Coquimbo. Y lo llevaron preso. Y nunca más volvió a la vida. Dice que no, que se quiso escapar y le dieron un balazo. Lo mataron a culatazo. Y ¿sabe lo que hizo la gente chilena? La gente de la alcurnia. La gente media, la clase media emergente, la plebe. ¿Sabe lo que hicieron? Se olvidaron de él. Durante 80 años, nadie habló de él. Así que cuando salen estos movimientos, oye, no, que Manuel Rodríguez, que el héroe, que esto, que el pueblo. Ustedes no tienen idea quiénes eran los padres de la patria. No tienen idea. Estos eran hombres de verdad. Hombres libres. Pero los hombres libres parece que no encajan aquí. La gente es infidente. Le atribuyen ideas. Oye, no. Este tipo tiene que ser de ultraderecha. O un nazi. O de ultraizquierda. Un marxista. No tienen idea de nada. Y opinan porque así fueron sus padres y sus abuelos y todo. Hasta hace 200 años atrás, por lo menos. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que Manuel Rodríguez estaba equivocado con lo que decía? Que exageraba. Bueno. Le dedico la biografía de Manuel Rodríguez. Le dedico el diccionario. Estudio lo que es pueblo. Eso. Lo que significaba pueblo. Que siempre significaba pueblo. Es el número de varones educados de una población. Eso significa. Estoy repitiendo lo que dice el diccionario. Eso. Bien. Asesinaron a Manuel Rodríguez. ¿Y qué hizo el pueblo chileno? Se olvidó de él. Obvio. Así pasa con los héroes. Pero no solamente con este tipo de héroes. Hay otros héroes que vienen del cielo. Vienen a recordarnos cosas más profundas. Y la gente se maravilla. Oye. Que habla bien. Este tipo. Lo que nos dice. Y después saben lo que hacen. Los asesinan. ¿Para qué? Para después de muerto volver a ensalzar. Y les hacen iglesia. Y usan unas cruces. Y todo. Y no. Si nosotros somos seguidores del tipo. Y no tienen ni idea de quién era el tipo. Ni de dónde venía. Ni nada. No tienen ni idea de nada. Eso. La ignorancia no tiene cabida. Hace tiempo. Vencida cayó. Por los rayos que emanan del libro. El cerebro del niño. Alumbró. Una vieja poesía que aprendí cuando niña. Es la canción de mi escuela. Bien. En honor a los antiguos. A los verdaderos patriotas. Si usted cree que los conoce. No tiene ni idea de quiénes eran. Estudia. Lea. Vaya. Y así los va a honrar. Y así nos vamos a abrazar. Cuando nos veamos en la calle. Y vamos a celebrar. Y un día vamos a hacer una fiesta por estos héroes antiguos. Eso. Bien. Nos vemos.